La Universidad de la Costa invita a la comunidad educativa, docentes y estudiantes a participar activamente en las elecciones a representantes 2015 ante el Consejo Directivo, Consejo Académico, los consejos de facultad y los comités curriculares de cada programa académico. Este evento se realizará el día 16 de octubre de 2014 en la Cancha Múltiple, en el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Quienes deseen ser representantes de los docentes y estudiantes ante el Consejo Directivo, el Consejo Académico, ante el Consejo de Facultad o su comité curricular, deben inscribirse en sus respectivas facultades con su respectivo suplente, expresando su deseo de participar por medio del diligenciamiento y firma del formato de inscripción. Somos la Universidad de la Costa.